Música Hola Bueno, hoy estamos en un tutorial Con mi amigo André Un tutorial de como hacer el doble edit Bueno, eso no me salió tan bien Y editando con círculo Mira, todos los youtubers dicen Tienes que cambiarte a él ¿Quién dice? Yo soy buenísimo editando con círculo Así que hoy vamos a aprender Si ustedes ya saben Cómo hacer el primer edit Ya se les va a hacer más fácil Pero si no saben Eso ya se va a hacer más difícil El primero tienen que aprender El primer edit Puedes hacerlo con el piso Con todo lo que quieres Solo, bueno, no con todo Pero con lo... Con las... Podemos hacerlas Bueno, con el techo y el piso Con eso Y con esto Entonces podemos hacerlo así O yo comencé haciéndolo así Y después ya comencé haciéndolo con el triángulo Pero no... Es un poco difícil No se los voy a negar Ahora vamos... Mi amigo André va a hacer una demostración de cómo hacer el doble edit Anda André A ver... A ver... Se trabó Anda A ver... Ya, está muy bien Así Entonces... Como lo acaban de ver... Así es como se hace el doble edit Entonces... Es un poco difícil Vayan practicando Editando conos Y cosas así Bueno, así es como se podría hacer Más o menos así Ahora vamos a hacer un pvp No, ahora le voy a... No, ahora le voy a... Ok Vayan a mi amigo André El repro Mejor que buga No, ok, no, vale No, 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 no A ver... Ahora déjame ver También pueden hacer triple beat Piso Triángulo ¿Cómo haces el triple edit? Eso sí o no sé, ah A ver... A ver... Ah, ya Sí, bueno, ya Ahora vamos a enseñarles a cómo boxear A ver... Este no es tan fácil A mí me tomo un minuto Ok Vamos a hacer un pvp ahora Para demostrar Cómo te haces para boxear Entonces... Tres, dos, uno, vamos Entonces... Es como que yo... Y muerto, boxeado Y aquí es como se usaría Y aquí es como se usaría Pero... No es todo eso Obviamente... Esto ya lo aprendimos Y lo sabemos en memoria Y lo hicimos Sí... Sí... Es broma Bueno... Vamos, vamos A ver... Ahora va a hacer... Hay que usar las formas simples Pues... Los edits... Boxear... Y matar Ok Ay... Espera... Oye... Mi cono... Mi cono... Espérate... Mi cono... ¡Ehh! A... Perdón, perdón Jeje... Perdón pensaba que había terminado Bueno Entonces... Eso fue... Una matanza muy dura Y cruel Pero... Oye... Sigamos Mm... Creo que después de estos tutoriales Voy a comenzar a hacer una serie en Minecraft O... Tal vez un... Un survival igual o puedo seguir con un serie de minecraft bueno realmente se terminó porque entonces 3 2 1 ya no bueno ya a veces te puede salir mal y a veces bien sí bueno entonces digamos tú hay bastantes formas de desboxear puedes hacerlo así pero recuerda siempre tapar el techo común así a ver fabio no puedo hacer una demostración así ya y a ver mira fabio no tú estás construyendo así no mira así así pero recobriéndote y no recuerda que no puedes ya no techo y la persona te puede hacer esto esto y te boxea por eso siempre hay que hacer un techo y por eso siempre es doble techo ahora lo básico es que tú vayas mira una personita va así andré y haz la demostración ve caminando de como que caminando como que te estás siguiendo a rotar entonces una persona viene por arriba y le hace un calabunga y muerto entiendes entonces si vas a boxear recuerda siempre poner un cono porque el cono es lo esencial el cono hace que las personas no pueden hacer nada entonces eso sería boxear pero hay o tú puedes venir también así le pegas o como ya les enseñé así también hay una técnica que no me recuerdo cómo se llama pero por ejemplo andré a una demostración por eso no había ven ay yo te goté pero eso no ya por ejemplo una persona te viene está boxeado así a otra es que me andré hagamos fui yo una rampa tú estás de este lado ahí y vamos a ir subiendo no 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 me refiero así mirad cómo hacemos el pvp así y algo así y te pueden hacer eso así que recuerda también siempre cuando paredes y bueno acá hasta aquí llegó el tutorial recuerden cómo boxear y lo bueno realmente lo que quería hacer andré es que no siento que no mira alguien te está viniendo y alguien te pone un cono te lo edita y te hacen así mira quiero que vayas quiero que vayas quiero que vayas a vean yo voy a estar acá y tú vas a ir vas a ir subiendo ok pero por ejemplo espera espera ponte abajo ponte abajo ponte acá y yo voy a ser así ya y yo le hago sí y lo boxeo también puede ser así bueno hasta aquí he llegado un un saludo y chao y chao